Música Continuando con el contenido de Compunto y Coma, vamos a recibir de inmediato con gran placer al licenciado Daneris Santana, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, a quien damos la bienvenida, un placer tenerle por acá. Gracias Trifolio y gracias a cada uno de los televidentes y cibernautas que siguen su espacio con Punto y Coma, tanto de aquí, cuando me hablo de aquí es del patio y a lo que nos siguen a nivel internacional. Así es, licenciado Daneris Santana, usted que conoce muy bien la provincia de Santo Domingo, concretamente el municipio de Santo Domingo Oeste, ¿cómo está el cuadro político electoral en los actuales momentos? Mira Trifolio, independientemente de lo que dicen algunas encuestas, y vamos a tomar la palabra al expresidente de la República Hipólito Mejía, que las encuestas dan los resultados de acuerdo a quien las paga. El entusiasmo que yo he visto en los últimos días alrededor de la candidatura de Leonel Fernández es desbordante. Estuvimos por Villameya y estuvimos hablando principalmente en los mercados, hablando con los motoristas y preguntando, a mí no me conocen en Villameya, y escuchando el sentir de la gente. Y este gobierno que preside Luis Abinader tiene unas cuantas cosas que son desfavorables. ¿Cómo cuál? La inseguridad. Los artículos de primera necesidad andan por las nubes. Tú vas hoy a un supermercado y compras un artículo y cuando va dentro de tres días o quince días, el artículo cambia de precio. Él tiene un programa que compite con ustedes, la llamada semanal, y cuando le preguntan, tanto a él como al ministro de Interior y Policía, le preguntan sobre la seguridad, y él dice que la seguridad ha disminuido en República Dominicana. Y uno que hace su ejercicio y camina por los barrios de nuestro municipio, uno ve que es totalmente diferente y que la realidad es totalmente diferente a los numeritos planteados por el presidente y por el ministro de Interior y Policía. Creo que independientemente de esos números que dan, el presidente tiene que aunar esfuerzos conjuntamente con el ministro de Interior y Policía y con la policía y con los miembros de las Fuerzas Armadas e implementar un plan que de una vez y para siempre empiece a reducir la delincuencia en nuestro país. ¿Cómo va a disminuir la delincuencia? Si hay un grupo de jóvenes que salen de las escuelas, salen bachiller y van a los barrios, van a la universidad, se hacen profesionales, entonces no lo nombran porque no tienen la experiencia para tomar un empleo, pero ya cuando la persona pasa de 55 años no lo nombran porque está muy bien. Entonces, el presidente actual le ha faltado a la población dominicana. Licenciado Daneris Santana, ¿realmente cuál es su valoración en lo referente a los niveles que asume hoy en día la pobreza? ¿Es cierto de que los pobres se han reducido en el país? Bueno, pero se han reducido a lo mejor en el hogar de los funcionarios del PRM porque creo que fue el doctor Leónel Fernández que dijo que si han aumentado la cantidad de tarjetas que le dan a los ciudadanos, eso se debe a que la pobreza ha aumentado. Y la inversión también. Y la inversión también, porque a un clase media no le dan tarjeta de solidaridad. Entonces, con ese simple dato, yo te estoy diciendo que la pobreza ha aumentado en República Dominicana. Y tú solamente tienes que transitar, ir a uno de nuestros barrios. A donde vivían dominicanos, por ejemplo en Vietnam y en Catanga de los Minas, los dominicanos han subido de la caña, de los hoyos y de los barrancones arriba. Esa parte de ahí, ¿sabe quién está viviendo ahí? Trifolio. Los nacionales haitianos. Entonces, en el sector de, no sé si mencionar el nombre aquí porque el nombre es una palabra fea. Yo no sé si quiero mencionar, cosa de maco. Eso es en Vietnam, detrás del cementerio. Tú pasas por ahí y los compañeros que me están viendo y los ciudadanos saben lo que es cosa de maco. Tú pasas por ahí y tú ves el hacinamiento, no de haitiano, sino de dominicano. Y la mejoría no ha llegado ahí. Gente noble, gente de trabajo. La mejoría no ha llegado a la Ribera de Río Sama. La mejoría no ha llegado en las casitas de San Luis. La mejoría no ha llegado allá en Maquiteria, que tú la conoces muy bien. Entonces, no es verdad que la pobreza ha disminuido en República Dominicana. Ha ido en aumento. Licenciado, dígame una cosa. ¿Usted piensa que se podría repetir febrero en mayo? Me refiero en lo referente a la reedición de delitos electorales. Como ahora se usa ese eufemismo, ¿no? De carpa, de compra de votos, de cédula, etcétera. ¿Podría repetirse el 19 de mayo venidero? Qué buena pregunta. A los, no solamente a los miembros de la fuerza del pueblo, sino a la población en sentido general. Y a los funcionarios que van a actuar como ente equidistante de los partidos políticos, los llamados funcionarios de mesa. A veces en la calle tú escuchas rumores y esos rumores se convierten en realidad. Hubo varias modalidades en febrero. A los ciudadanos le daban un celular que está prohibido ir a votar con el celular y le decían, vota por fulano. Pero oye, como era el trueque, ellos le llevaban la foto del ciudadano por el cual ellos votaron y le daban X cantidad de dinero. Esa es una modalidad. La modalidad de las carpas es otra. Yo me acuerdo como ahora que Zurún Hernández nos suministró un video con las cédulas. Y nosotros tomamos la fílmica, hicimos una instancia y la enviamos donde el fiscal electoral. Sucede que las puertas del fiscal electoral no estaban abiertas ni en la provincia, ni en el municipio, ni en el distrito. Ojalá, y por eso te digo que es importante la pregunta, ojalá yo escuché de los labios del presidente de la Junta Central Electoral que esa figura nueva desde el punto de vista electoral la pongan en práctica. Y que si un ciudadano encuentra a otro ciudadano tratándole de comprar la cédula o de haciéndole un uso inadecuado con los cuartos que pagas tú de impuestos y que pago yo, que se le tome foto y que las autoridades actúen, pero no desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico. Mire, en realidad, el Tribunal Superior Electoral como que no está por esa línea, da la impresión. Que al Tribunal Superior Electoral le piden una cosa y hace otra. De los casos que yo he visto. ¿Usted cree que se va a cumplir el llamado, o más bien la observación que formulara el licenciado Danilo Medina Sánchez, en el sentido de que donde aparezca una carpa inmediatamente sea destruida? Mira, en esto yo le voy a dar la, le voy a dar confianza y voy a creer en el presidente de la Junta Central Electoral, quien ha dicho, en el día de ayer, en un encuentro que estuvo con la Cámara Americana, dijo que los fiscales se van a poner en práctica. Ojalá que así sea para evitar situaciones desagradables. Y que alrededor de los colegios no se va a permitir tumulto, no se va a permitir carpa y no se va a permitir proselitismo de ningún partido político. Si eso se hace trifolio, quien va a salir ganando es la democracia, quien va a salir ganando es el pueblo. Porque la ley en ningún momento manda a que se haga proselitismo alrededor de los colegios electorales. Y la misma ley habla de hasta cuándo es el proselitismo y manda a parar el proselitismo. Y cómo es posible que el mismo 19 de mayo se apueste en carpas alrededor de los centros electorales y no solamente las carpas, haciendo proselitismo político a favor de X o de Y candidato. Licenciado Daneris Santana, en realidad, ¿qué valoración usted tiene sobre el famoso cambio prometido por el hoy ejecutivo de la nación, Luisa Binader, Corona y los miembros del Partido Revolucionario Moderno? ¿Utopía, realidad? ¿Se ha cumplido esto o sigue siendo un sueño? Pero no sé si fue cuando Guzmán. El cambio, pero un cambio de reversa. Ok. ¿Verdad? Porque, ¿qué es lo que es el PRM? El PRM es lo mismo que era el PRD. Y los militantes del PRM, ¿de dónde vinieron? Vinieron de Marte, vinieron de la Luna, vinieron de los países nórdicos. ¿De dónde vinieron? Vinieron de República Dominicana, de la Sociedad Dominicana y vinieron de organizaciones que son totalmente corruptas. ¿Qué es lo que ha cambiado? PRM, la D, ¿verdad? Pero tú te acuerdas, y te acuerdas más que yo, que por los años 70 y pico hubo álbum de corrupción, hubo álbum de corrupción, pero te voy a decir una cosa, y con el perdón del difunto. Don Antonio Guzmán se mató, se dio un tiro, por cosas que se decían alrededor de su familia. Pero Salvador Jorge Blanco estuvo procesado. Lo que los ciudadanos pudieron percibir y pudieron palpar con lo que fue el gobierno de Don Hipólito Mejía Domínguez y lo que se está viviendo en este propio gobierno. ¿De qué cambio tú me hablas, Trifolio? Que yo en el gobierno de, que dicen, de los corruptos, ¿verdad? Yo iba y tenía que cambiar mi libreta de pasaporte, y si era VIP, en dos horas me la daban. En el gobierno del cambio, o tú haces una cita virtual, la haces por teléfono, o va presencial, pero tú vas a requerir de dos meses. Si la haces virtual, puede requerir 15 o un mes. Eso es para un pasaporte. Para cambiar un pasaporte, la renovación de la libreta. Entonces, o sea que los servicios públicos. Han de mejorado, entonces, tú me estás hablando, yo te estoy contestando. ¿De qué cambio tú me estás hablando? Que para yo cambiar la libreta. Pero se dice que la justicia ha cambiado, que es independiente, que se le ha hecho frente a los corruptos. Si hay un ministerio público independiente, se le debe a Leonel Fernández. ¿Viste? Voy a decir una cosa. Cuando Leonel fue presidente, que sustituyó a Balaguer, los fiscales se nombraban por decreto. Cuando llegó Hipólito Mejía, con un solo decreto, se fueron todos los fiscales. Cuando Leonel asume de nuevo, en el año 2004, es que se implementan, del 2004 al 2008, se implementan una serie de cambios, no cambios como ahora, cambios sustantivos y cambios sustanciales a nivel de la sociedad. Se puso en práctica que los fiscales habían que nombrarlos por concurso, los fiscales. Y si tú querías formar parte de la fiscalía, tú entrabas como juez de paz. Te digo como fiscalizador, perdón, como fiscalizador. Pero llegaba a través de un concurso y entraba a la escuela del Ministerio Público. Te daban una serie de examen y estudiaba por concurso, ¿verdad? Cuando gana Luis Abinadel, ¿pudo cambiar algún fiscal? No, porque era un independiente de verla a través del estudio. Pues yo te voy a poner un ejemplo. Jenny Berenice, ¿de qué producto? De un concurso. ¿Y dónde la nombraron? En Santiago. Y luego la trasladan para acá. La fiscal de la provincia de Santo Domingo. Yo creo que Olga Diná ya vería. Ya vería. ¿Verdad? ¿Producto de qué? De un concurso. Yo te voy a hablar algo. Tanto Jenny, Olga Diná y la propia Miriam. Miriam es una señora, una dama, que viene del accionar judicial. Una vez, yo la conocí a ella cuando era fiscal de primer, digo, perdón, juez de primera instancia, ahí en Ciudad Nueva, y fue escalando poco a poco. ¿De qué cambio a nivel judicial me están hablando ellos? Si se están aprovechando de lo que hizo Leonel a nivel de lo que fue el Ministerio Público. Licenciado, diga una cosa con la sinceridad que le caracteriza siempre, Licenciado Daneris Santana, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. ¿Usted está convencido de que tendremos que recurrir a una segunda vuelta? Claro que sí. Si la mayoría de los ciudadanos dominicanos que han visto la forma de cómo este gobierno se ha comportado con relación a lo que es la clase desposeída de la República Dominicana y a la población humilde, si cada uno de nosotros nos levantamos tempranito y llevamos nuestros amigos irrelacionados a ejercer el sagrado derecho al voto, claro que hay una segunda vuelta. Temprano. Claro. Ahora, si nos mostramos apático y nos quedamos tranquilitos en la casa, sentaditos, puede venir lo peor. O sea que las expresiones porcentuales de un conjunto de encuestas, algunas de ellas, la gran parte, eso lo digo en mi condición de sociólogo, reflejando engañifa, tratando de manipular sobre la base de la percepción a una población votante. Le quieren colocar en la psiqui del ciudadano, le quieren colocar, le quieren colocar... Esos porcentajes, esas expresiones porcentuales han ido variando de manera meteórica, ¿no? Es sencillo, esas mismas encuestas que le daban un 66 y hasta un 70 a Binader, en las últimas semanas, han tratado de sincerizarla y el presidente, en vez de aumentar lo que ha venido es disminuyendo. ¿Usted conoce en la historia electoral de la República Dominicana se registra un caso de algún candidato de la presidencia, no importa el partido, la popularidad o no que goce, que ha ganado con 80 y 70 por ciento? A nivel de lo que son los procesos electorales en la República Dominicana, antes de Danilo, el mayor porcentaje lo obtuvo Juan Bosch en el 60 y... 72, 63. Y luego de Bosch, el porcentaje que sacó Danilo. De ahí yo no he visto otro porcentaje más grande. Ni Trujillo, creo. No, ni en una dictadura, un solo partido. Es más, perdónenme, que va a parecer como una especie de irreverencia, cosa que en el fondo no lo es. Respeto mucho los asuntos de naturaleza religiosa. Hasta Cristo en su tiempo no llegaba a un 80 ni a un 70 por ciento. ¿No me acuerdas de que tuvo...? ¿Te recuerdas cuando eso se hablaba mal de María Santís? ¿Y tuvo problemas con los sabios? Exacto. ¿Eh? Sí. Además, si ese fuese la realidad, y lo estoy hablando en mi condición, no de comunicador, sino de sociólogo. Si esa es la realidad, entonces el mandato es claro, preciso y contundente. No se debe hacer elecciones y permitirle ya a Luis Abinader que continúe. Trifolio, pero si fuera así como lo plantean... O es que esté una sociedad de tarados, aquí no hay sentimientos humanos, aquí no hay necesidades humanas. Pero, Trifolio, si fuera verdad como lo plantean los ciudadanos que están ejerciendo el poder en la República Dominicana en el día de hoy, no fuera verdad que anduvieran con personas vinculadas que en un momento determinado estuvieron vinculados tanto a Lionel como al Partido de la Liberación Dominicana con un maletín, comprando ciudadanos. ¿Cómo es posible? Yo nunca lo he visto de esto tampoco. ¿Cómo es posible? Lo que me extraña de todo este proceso, y perdone, que quien tiene que opinar acá y valorar es usted, que es el invitado especial que nos honra en este programa. Pero, ¿ha salido una nueva categoría en el campo electoral y político partidario dominicano? Se habla ahora de los candidatos mochilas. De eso es que te estoy hablando. Entonces, si se goza, si se participa en un partido donde la principal figura goza con un 70% y 80% de popularidad, óigame, ¿por qué hay que cargar candidatos en la espalda? Pero, Trifolio, te vuelvo a repetir, si en verdad tienen ese porcentaje, ¿qué necesidad hay de, por ejemplo, Daneris Santana sale electo alcalde, ¿qué necesidad hay de, al otro día, que ir a comprar a Daneris Santana? No entiendo la lógica de eso. ¿Qué necesidad hay también de que si Juan de los Palotes pierde la alcaldía, ¿qué necesidad hay de ir a donde ese ciudadano a comprarse al ciudadano? ¿Pero qué necesidad hay de, en cualquiera de nuestros pueblos, ir y comprar a fulano de tal que fue candidato a regidor y a fulano de tal que fue candidato a diputar? Licenciado, pero mire, perdónenme, todo eso es lo que me genera a mí mucha preocupación, porque yo noto, desde afuera, desde la valla, como simple observador, que hay un triunfalismo entre los representantes del reeleccionismo, que eso podría ser peligroso al final. Es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Muy peligroso, porque parece que no están preparados para una derrota. Eso es muy peligroso. Que está dentro del marco de lo posible. Así como ellos se imaginan que van a barrer, puede ser que barran contra ellos, y entonces... Es que el que va a una pelea, va a perder o a ganar. Sí, eso es como el que se lleve el paraguas. O le cae el aguacero, o tiene que cuidarse del sol, 50%. Sí. El que va a una pelea, ya sea de boxeo, o va a una pelea de gallos, uno de los gallos va a perder. Claro. Y cuando están ahí en el ring, hay un favorito. Mire, ¿cómo usted piensa que va a quedar la situación sin que usted sea una pitoniza ni tener una bola de cristal? Pero más o menos, a nivel de la provincia Santo Domingo y concretamente del municipio, ¿quién podría convertirse en o seguir siendo el senador de la provincia a su juicio? Mira, a nivel de lo que es la senaduría, el que está sustituyó a Cristina. ¿Verdad? Pero la población de Santo Domingo de Groce en Herrera no se siente conforme con este ciudadano. Porque nosotros tenemos senador allá en la provincia. Yo te voy a decir algo, no fui yo que lo dije, fue de los labios de él. Ese señor no era el que andaba con una guagua, con unos letreros que decían no a la relación. Sí, ese señor. Ese señor, ¿verdad? Sí, estoy pensando en quien estoy pensando, valga la realidad. la relación era mala porque era morada. También, si el mismo señor que usted está aludiendo, ese fue el que dijo que invirtió una cantidad de dinero que fue increíble para llegar a esa posición. que hoy. La relación era mala porque era morada. Ahora es buena porque es blanca con azul. Pero, yo no sé mucho de matemáticas, Trifolio, pero, como una persona que se dice ser impoluto, muy serio, y no estamos mencionando nombres, de repente salen unas declaraciones que se gastaron doscientos y pico de millones de pesos para ganar una senaduría. Yo no sé cuánto gana un senador, pero usted multiplica lo que gana un senador por doce y lo lleva cuatro años y con ninguna fórmula matemática. No resulta rentable. entonces, ¿para qué? Iba a decir una mala palabra, pero, ¿para qué se gastan doscientos millones de pesos? Porque, si usted es comerciante y compra un saco de arroz y el saco de arroz le cuesta por ejemplo dos mil pesos, a ese saco de arroz usted va a querer sacarle por lo menos mínimo quinientos. Así es. Entonces, el mismo ejemplo y nadie invierte para perder. Y más el comerciante. Y por amor al arte no se hacen las cosas ya en este país, un por ejemplo, me dicen que él tiene negocios ligados a la publicidad o a la imprenta. Si él hace una inversión de dos mil millones de pesos en un negocio es porque le va a sacar quinientos millones. Así es. Entonces, si él invierte doscientos millones de pesos para ser senador de la provincia, ¿cuánto le va a sacar? Brinquemos brevemente, licenciado Daneris Santana, al caso del Distrito Nacional. De manera así muy precisa, por razones de tiempo, con su anuencia tengo que irme a una pausa comercial. ¿Qué va a suceder con la senaduría del Distrito Nacional? Mira, Trifolio, yo creo que los ciudadanos del superior gobierno y el partido PRM y los aliados han hecho con Omar lo que Omar no esperaba. Nadie conocía a Omar en Dajabón. Yo estuve por Dajabón y allá me hablaron del fenómeno de Omar. Ya es una figura política de dimensión nacional. Yo estuve en San José de Ocoa y a mí, familiares míos, me dijeron a mí me gustaría vivir en el Distrito Nacional para ir a votar por Omar. Pero aún se observa que todos están contra uno porque todos en el gobierno están contra Omar. Yo le voy a decir a un amigo que es ingeniero que tiene una hija que vive en Boston y está estudiando en Boston. Esa jovencita viene para acá a Trifolio a votar por Omar. O sea, no es Abinader, no es Leonel quien le ha despertado la pasión en la política porque no es política tampoco, es Omar. ¿Y qué han visto en Omar? Un joven preparado, la forma como él está haciendo política y como ha hecho política, unos proyectos propositivos a favor de la ciudadanía y es un joven que cuando le hablan de algo negativo él gira y se pone a hablar de cosas positivas. Así es, yo creo que sí. Licenciado Daneris Santana, con su permiso vamos a tener que hacer una breve pausa comercial para cumplir con unos acuerdos para poder subsistir en este programa porque aquí no se vive haciendo televisión, se subsiste. Vamos a hacer la pausa y volvemos en breve. No se muevan de ahí, por favor. Continuamos con esta conversación sumamente interesante con el licenciado Daneris Santana, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Licenciado, tenemos que tocar necesariamente la parte municipal de Santo Domingo Este donde tenemos el honor, el privilegio de residir hace un considerable tiempo. Hubo un cambio de la gerencia de la gerencia municipal tenemos nuevas autoridades en el cabildo de Santo Domingo Este. Aunque ha discurrido un tiempo todavía corto relativamente, pero se han producido algunas señales que para muchas personas residentes allí resultan preocupantes. ¿Usted cómo valora este corto tiempo? pero que vuelvo y reitero es significativo. Mira, Trifolio, a todas las autoridades hay que darle un compás de espera por prudencia. Hay que darle... No es una obligación. No, no. Hay que darle un compás de espera por prudencia. Hay que darle los llamados 100 días. ¿Verdad? Que yo no sé de dónde viene ese invento. Ahora, el que va a gobernar también tiene que ser prudente. ¿Por qué te digo que hay que darle el compás de espera a nosotros como ciudadanos para que él pueda sentarse, mirar, observar y colocar las cosas donde deben? Acomodarse. ¿Verdad? Pero usted de entrada no puede darme lo siguiente. Lo primero es que de entrada manda, envía a la sala capitular a que los regidores declaren el municipio en estado de emergencia. Lo primero es que eso es ilegal. No es facultad del Consejo de Regidores declarar un municipio en estado de emergencia. De urgencia sí, que son cosas diferentes. El facultativo para declarar la emergencia es el presidente de la República a través de una ley del Congreso. Y se lo voy a poner de ejemplo. O sea, no puede ser el resultado del voluntarismo de un alcalde. Y para decretar y para declarar la urgencia de un municipio y la emergencia a nivel nacional tienen que darse factores como cual que se produzca una pandemia como se produjo en República Dominicana donde el presidente de la República mandó al Congreso y se declaró el estado de emergencia por unos 60 días y luego fueron prorrogados y prorrogados pero lo hacía el presidente lo mandaba al Congreso. una catástrofe un terremoto un huracán que afecte significativamente la parte productiva y vidas humanas. Ahora yo te voy a hacer una pregunta nada de eso ha ocurrido hasta donde yo tengo entendido en el municipio de Santo Domingo Este hay una crisis sanitaria a nivel de salud hay una pandemia ha pasado un huracán ha ocurrido un terremoto líbrenos Dios nada de eso mire en su condición de ex regidor y de abogado también que usted es abogado en realidad para esto de solicitar ante ese llamado de de verdad de emergencia etcétera etcétera para solicitar esos fondos no había que presentar ante la sala los programas las acciones que se iban a desarrollar para que entonces los regidores pudieran cumplir con su responsabilidad de fiscalización en la aplicación de esos fondos pero que lo que te estoy hablando y parte de lo que tú acabas de expresar ahora ahí es que voy hay una responsabilidad compartida tanto del alcalde como de los regidores porque ir y levantar la mano porque fulano de tal dijo solicitó así no que es lo primero que debió hacer un regidor responsable pararse y preguntar cuál es la necesidad que hay de declarar el municipio en estado de urgencia el término pero no aparte de lo que tú acabas de expresar Trifolio de presentar el plan aparte de eso que tú sabes que lo hicimos una vez aparte de eso esto que son 280 millones de pesos tiene que aprobarse previo a un informe favorable del contralor municipal yo no sé si se hizo porque ni tú ni yo estuvimos ahí pero lo que yo pude parpar lo que pude ver es que de 32 regidores que estuvieron presentes 31 levantaron sus manos y una no votó porque se le olvidó esos fondos de donde proceden licenciado porque tengo entendido hasta donde me ha llegado la información hasta donde me ha llegado y ha llegado de buenas fuentes el presupuesto que se está aplicando hoy en día es el año 2023 porque el 24 no se lo aprobaron al alcalde pasado no se lo aprobaron y sigue entonces el alcalde iba a trabajar o tenía que trabajar con el presupuesto bien anterior si mira trifolio pero y tú sabes de eso yo sé que tú sabes de eso cuando cualquier alcalde y algunos consejos de regidores quieren hacer diciembre y mayo que provocan provocan un caos a través de la recogida de basura y porque digo alcalde y regidores porque después de que se provoca el caos porque ahora hay más basura en la calle que cuando Manuel lo dejó pero claro y son vertederos provocados responsablemente lo digo para que como se aprobó el estado de urgencia que es el término municipal podemos alquilar camioncitos camionzotos o sea volver al pasado en términos de contratación de compañía no importa que los contratos sean leoninos pero lo justifican sobre la base del cúmulo de basura que se está permitiendo y se pueden alquilar camioncitos se pueden alquilar patanas y eso se traduce muchas veces verdad en buenos beneficios por eso excelente beneficio para cualquier ejecutivo no le quito la culpa a los regidores porque eso fue me da la impresión tengo la corazonada ojalá que no sea así licenciado daneris santana pero por ahí es como que giran las cosas pero otra cosa trifolio digo yo un simple ciudadano de a pie del barrio san antonio de los minas si pero un experimentado regidor como lo fue usted con mucha responsabilidad si hay una compañía en la demarcación territorial número 3 y esa compañía ya el contrato había perimido o finiquitado o terminado para que los ciudadanos me entiendan no hay necesidad de declarar un municipio en estado de urgencia pero se entiende que el nuevo alcalde debió llegar con planes debajo el brazo y con un equipo técnico que le permitiera en función de los recursos posibles inmediatos dar un mayor ejemplo un ejemplo más positivo en materia de funcionalidad esa partecita a mi no me gustó o sea declarar el municipio en estado de urgencia siendo mentira a mi no me gustó lo otro que veo mire y esa guerra a las inundaciones como la van a producir porque usted usted tiene una idea muy clara de la inversión no solamente del esfuerzo de la iniciativa de la inversión económica que eso requiere pero de manera urgente para uno garantizar trifolio te voy a decir algo y a los amables televidentes y cibernautas el municipio fue declarado en estado de urgencia por el gran cúmulo de agua que se acumula cuando llueve yo le digo al alcalde que si él tenía un plan orquestado para a través de las diferentes demarcaciones la número uno la número dos y la número tres empezar en colaboración con el gobierno central a hacer grandes alcantarillados y colocar grandes plantas de tratamiento pero eso no es con deseos que se funcione o si eso doscientos millones de pesos porque eso no da para eso tú oíste lo que te dije con esa cantidad no se resuelve ni el problema de las américas con sabana larga entonces digo yo que si es para eso en colaboración con el gobierno central se pone en ejecución por ejemplo un plan piloto en la demarcación territorial donde mayor cúmulo de agua hay pero en colaboración con el ejecutivo verdad pero esos doscientos millones de pesos doscientos ochenta millones de pesos van para alquilar camioncitos y hacer ciertas contrataciones y sabe para qué eso es tapar goteras tú sabes para qué para nombrar compañeritos de la base para que vayan a hacer el trabajo de maco y limpiar los inbornales sacar tierra para que al día siguiente la tierra como la dejan acumulada vuelve para adentro con eso tú resuelves el problema de drenaje del municipio no trifolio entonces para eso no había necesidad de declarar el municipio en estado de urgencia otra cosa a ver el actual incumbente y estamos tratando de ser justo con él claro y queremos que él realmente cumpla con su deber y que real y efectivamente logremos vivir de una vez y para siempre en un municipio digno de un municipio limpio higiénico donde hay una garantía de la salud al final de la jornada a quien le conviene eso es cada uno de nosotros ahora una pregunta veo que también fue montado sobre el populismo como es posible que tú vas a llegar al ayuntamiento de santo domingo es un carrito sencillo eléctrico y detrás de ti andan como cuatro tajos tú sabes lo que pero también ruralmente hablando tú sabes lo que el chupo un atajo pero también como ocho o siete negro matis de que para la seguridad sí pero cuál es la necesidad de eso pero otra cosa se colocó un populismo se colocó una bota y va a un charco de agua con una capota con una capota a empujar de que minibus y cosas gracias a dios yo oré se lo digo con sinceridad yo trato de ponerme en sintonía con papá dios yo oré para que el distinguido alcalde el nuevo alcalde de santo domingo este en ese momento que se disponía a empujar y a cruzar por un unos charcos que dicho sea de paso por ahí pasó también el presidente y la caravana presidencial y la gente lo que boceaba se va a ahogar ruiz se va a ahogar ruiz bueno cuando cuando el alcalde estuvo empujando yo oraba papá dios para que no cayera en un hoyo de un desagüe de eso porque hasta ahí llega su amor eso me recordó para que lo entienda y los amigos de nuestra demarcación entienda me recordó también el populismo de Manuel Jiménez usted recuerda cuando se colocaba una bovinita de tiro y se colocaba en la punta de atrás de un sillón de una motocicleta un alcalde está para cosas grandes para asuntos macros la gente cree que cuando uno critica la gestión del alcalde no de este sino de cualquiera de lo que hemos tenido es porque uno tiene algún tipo de algo personal y no es que el municipio está por encima de nosotros exacto se me ha ido el tiempo y voy a tener que lamentablemente cortar de una manera no muy agradable la verdad que es un diálogo interesante pero vamos a dejar inconcluso pero bajo el compromiso de que en cualquier momento volvemos a seguir tocando este tema y otros que resultan siempre interesantes para los amigos del programa le agradezco infinitamente licenciado su participación señores como siempre pórtense bien cuídense mucho traten de ser felices recuerden que República Dominicana a pesar de los pesares se puede nos encontramos en una próxima si Dios quiere y ojalá se cumple el deseo de todos ojalá un día muy pronto los residentes en Santo Domingo Este logremos convivir con seguridad en paz con higiene en esa demarcación que queremos muchísimo nos encontramos más luego claro que sí nos vemos en la próxima en la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.